Dime que podemos estar juntos Querido señor, gracias por esta comida que has puesto frente a nosotras esta noche Todos están emocionados con que vengan sus padres y compartan sus vidas aquí en Bramford con ellos Soy yo, solo llamo para saber dónde están tú y mamá Rose, ¿qué hay sobre ti? ¿Puedes cuidar a Kat hasta que lleguen sus padres? Sí sabes de las hermanas, ¿cierto? La sorprendí una noche, venerando al diablo Lo extraño es que ella fue quien acabó en el manicomo ¿Hasta dónde se podrían seguir ahí? ¿A dónde van? Vamos a Bramford, ¿si lo conoces? No van a ir No van a llamar Están muertos Hola ¿Pasa algo malo? ¿Hay algo más que pueda traerte, Kat? No Tu oportunidad pasó ¿Ella está bien? Deje que suelte el cuchillo Katarine, ¿acaso hay algo que te preocupa? Solo me gustaría que se pudiera quedar a ver mi presentación ¡Hasta la próxima! No Gracias por ver el video.